La lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz. Lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo. Y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la jehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. No se venden cinco pájaros por dos céntimos. Pues ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de hoy es un evangelio un poco extraño porque lo que hace es coger ideas de las que Jesús va predicando, nos las va poniendo todas juntas y por eso parece que no tenga relación unas con otras, porque son enseñanzas de Jesús en general, pero puestas todas juntas. La primera, cuidado con la levadura de los fariseos. Y lo explica bien, porque en otro evangelio nos explica este texto y los discípulos no lo entienden. Y entonces lo ha de explicar después más, poco a poco, aquí, nos lo dice enseguida. ¿Cuál es esta levadura de los fariseos? Es la hipocresía. Y esta es una tentación de los cristianos, sabiendo que la fidelidad a Dios no es fácil, pues muchas veces actuar de forma hipócrita. Decir unas cosas en público y otras en privado. Y nos advierte el Señor, todo lo que digáis en lo oculto se llegará a saber, se dirá desde las azoteas. Aquellos que piensan que pueden vivir una doble vida a nivel cristiano al final acaba derrumbándose. Puede mantenerse un tiempo, pero se derrumba al final y de nada sirve. El cristiano no puede ser hipócrita. La única hipocresía admitida a los cristianos, por llamarla así, es el saber que lo que nos pide el Señor es tan grande que nunca llegaremos del todo y que hemos de ir creciendo siempre, sabiendo que no llegamos a la santidad total aquí ni mucho menos y que ésta se dará solo en el cielo, pero aquí hemos de ir tendiendo siempre más hacia Cristo. El segundo tema, no tengáis miedo a los que matan al cuerpo, pero después no pueden hacer nada. Hay que temer al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la ajena. A ese tenéis que temer. Es en el fondo el santo temor de Dios. No que haya que temer a Dios con miedo, sino el temor al pecado que hace que no nos salvemos. Ese es el problema. El temor a Dios es, en el fondo, el temor a pecar para no ofender a Dios y para, de alguna forma, estar en comunión con Él. El pecado nos aparta de la comunión con Dios. ¿A qué hemos de temer? Pues al pecado. ¿En quién hemos de confiar? En Dios mismo que nos da la gracia. Pero si pecamos gravemente, de nada sirve eso. Y los santos nos explican muy bien que hemos de tener temor incluso al pecado venial. Porque si no le tenemos temor al pecado venial, si lo consideramos normal, pues acabamos cayendo en el pecado mortal, en el pecado grave. Y ese es el que tiene el poder de arrojar a la ajena, al infierno. Y después, otro del último tema que nos sale hoy en este Evangelio es el de la providencia. El Señor provee, no os preocupéis. Mientras busquemos el reino de Dios, mientras busquemos no pecar y hacer el bien, hemos de confiar en la providencia. ¿Hacer? Claro que sí. No quiere decir esto, ah, pues no hacer nada. No, no. ¿No se venden cinco pájaros por dos céntimos? Bueno, esto de los dos céntimos no existía en aquella época los dos céntimos. La moneda más pequeña de la época representaría el precio de hoy al menos casi medio euro. Esas monedas tan pequeñas que no valían nada como las nuestras, de un céntimo, dos céntimos, cinco céntimos, diez céntimos, incluso casi los veinte céntimos, en aquella época no había. No, en la moneda más pequeña, esos cuadrantes ya eran casi casi lo que hoy son cincuenta céntimos. Con eso ya se podía comer algo, comprar algo para comer. Hoy en día con diez céntimos, con veinte céntimos no compras nada para comer. No se venden cinco pájaros, bueno, por estos dos céntimos, por poca cosa. Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo. Valéis más que muchos pájaros. Y con esto se nos quiere hacer entender que estamos, que nuestra presencia, nuestro ser, está siempre ante Dios, sin que nos demos cuenta. Dios está con nosotros. Y muchas veces ni lo notamos ni lo vemos. Pero este estar con nosotros nos garantiza que, como diría Jesús, con los niños, sus ángeles están siempre ante Dios. Pues nuestra presencia, nosotros mismos estamos ante Dios. Y mucho más si vivimos en gracia de Dios. Con lo cual no hemos de temer nada. Lo tenemos siempre a nuestro lado. Sabemos que la providencia actúa, que Dios actúa para nuestro bien. La pega es que muchas veces no nos damos cuenta, no lo vemos. Solo nos damos cuenta con el tiempo. Cuando analizamos el pasado y entonces se ve la acción de Dios en cada uno de aquellos que vive según la gracia. Por eso es tan importante vivir en gracia de Dios, para que Dios pueda actuar en nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.